Por lo pronto, si bien se están trabajando varias líneas de investigación al respecto, puesto que el perfil de trabajo de estos individuos permite establecer alguna similitud con otros hechos similares. Por eso se están juntando los elementos para poder efectivizar alguna detención. Pero por lo pronto no hay detenidos al respecto. ¿De la llegada de nuevos efectivos de la Guardia Republicana se puede hablar de algún nuevo plan, estrategia de trabajo en la ciudad por seguridad o eso no se puede comentar tampoco? Bien, no, efectivamente, la llegada de ello implica reforzar los procedimientos, los cuadrantes que ya se estaban patrullando principalmente, como decíamos, en la zona sur. Y decimos la zona sur porque son, de acuerdo a la georreferenciación y los mapas de calor que se establecen, son las zonas de incidencia mayor de los hechos delituales. Por eso es que se concentran mayormente, sin descuidar, otros lugares para evitar que pase, bueno, justamente lo que sucedió ayer en la zona norte, digamos, ¿no? Por eso decimos que vienen a reforzar ciertos cuadrantes que son de mayor conflicto, digamos, en lo que respecta a la actividad delitual, pero sin descuidar otros aspectos de la ciudad. Por eso decimos, las estrategias ya están encaminadas, ya se vienen dando, y lo que hace es reforzar esas estrategias de trabajo y mejorarlas, no voy a mente. Las estrategias son dinámicas, podemos decir que todos los días están analizando, haciendo evaluaciones del día anterior de los trabajos, a través, como le decía, de esos mapas de calor, e implica, por ahí, movimientos diarios de las zonas de control y de patrullaje, ¿no?